Ahí tenemos la cruz guía del Cristo del Perdón y la innumerable cantidad de fieles como siempre que acompañan al Cristo. Luce que respon negro por los cofrades fallecidos a lo largo del año. Es una cofradía creada en 1981, año en que empezó la imagen a procesionar en un viacrucis que tengo entendido que os encargaron a ti y a Jesús. A mí y a Jesús y a tu padre. Y a mi padre, creo que sí. Tu padre era entonces, por aquel entonces, el responsable de procesiones. Realmente el encargo del que entonces era presidente, Antonio Borruel, fue a Jesús y a mí. Y entonces tu padre era el que coordinaba las procesiones, pero no salimos a la calle. Cayó una lluvia ese jueves santo impresionante. Y quizás, yo siempre he dicho que nosotros nacimos del agua. Digo nosotros porque me siento muy identificado en esta cofradía. Por supuesto. Yo también estoy vinculado a esta cofradía, también soy cofrade. Yo fui presidente diez años de la misma. Hoy hemos vivido un día muy, muy intenso. Yo también estoy vinculado a esta cofradía, también soy cofradía, también soy cofradía, también soy cofradía. Yo también soy cofradía, también soy cofradía, también soy cofradía. ¡Gracias! 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 Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? ¡Respóndeme! Y la otra, Excelinum Crucis, de Joaquín Oncina, también de la liturgia del Viernes Santo. Mirate el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Si antes es verdad que hablábamos de las joyas que teníamos en Crevillente, que eran los estandartes y demás, otras joyas que tenemos son los coros, son nuestros coros y las piezas que acompañan a nuestras cofradías, a nuestros tronos, que ambientan y hacen vivir ese momento de una manera muy especial. Enriquece nuestra Semana Santa muchísimo. Sí, es lo que nos hace ser, en este caso nos marca la diferencia, ¿no? En muchas poblaciones, pues cada una tiene la tamborrada, tiene las saetas, en Crevillente son los coros, lo que hace en peculiar nuestra Semana Santa. Y aquí vemos avanzando a nuestro Cristo, el Cristo del perdón. Y de la buena muerte. Imagen que ha sido este año restaurada, gracias al convenio entre el Ayuntamiento y la Federación de Cofradías. Esta mañana hemos celebrado el almuerzo tradicional. Ha sido un almuerzo, como siempre, muy, muy concurrido. Además, hemos tenido invitados de excepción. Ha estado con nosotros el teniente de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Crevillent. También hemos tenido con nosotros al diputado en Cortes Generales del Partido Popular, Joaquín Albadalejo. También ha estado el concejal de Juventud, Rafael Candela, el portavoz de Cidolanos, José Javier Soriano, es decir, el presidente de la Federación, José Antonio Macía. Es decir, ha sido un almuerzo muy concurrido, aparte de cerca de la pregonera de la Semana Santa, Pilar Mas, también ha estado presente. El pregonero del pasado año, Joaquín Melso, o Joaquín Mas Melso, que también se ha acercado. Ya lo consideramos como uno más de la cofradía. Y ha sido un momento en el que se ha hablado mucho de Semana Santa. El hecho de celebrarse el almuerzo un sábado, que ya puedes hacer un balance de cómo ha ido la Semana Santa, pues ayuda bastante. ¡Gracias! 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 Hablábamos de la restauración que ha sufrido este año el Santísimo Cristo del Perdón y un detalle que me comentaban es que ahora con esta restauración se puede apreciar claramente esa sangre que brota de las manos del Cristo, que antes no era apreciable. Ha sido un gran trabajo de José Vicente Bonete. Vamos, está dejando todas las imágenes de la Semana Santa, está recuperando incluso el color primitivo. ¡Gracias por ver el video! 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 Hemos escuchado al coro cantar el Populus Meus y estamos escuchando de fondo a la Sociedad Unión Musical que interpreta una obra de Ramón Masoler compuesta para la cofradía, compuesta para el Cristo, Santísimo Cristo del Perdón y de la Buena Muerte. Por tu pasión Jesús has de salvarnos, pues del cielo has bajado por buscarnos y estás por redimirnos en una cruz clavado. Perdona, perdona, perdona a buen Jesús a los extraviados que desprecios y maldades cometieron. No nos tomes en cuenta nuestros pecados, que no sabemos, Señor, lo que hicimos. Dios, ábrenos, ábrenos por piedad la santa herida de tu tierno y divino corazón, que gocemos todos de tu eterna vida, pues eres el Santo Cristo del Perdón. Y el Cristo del Perdón, que va acompañado por dos miembros del cuerpo de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Crevillent y una nutrida presencia de mantillas. En esto ha favorecido mucho el tiempo que hemos tenido. Yo ayer sí que salí de mantilla y me comentaban muchas mantillas que gracias al buen tiempo habían salido a la calle. Al fondo vemos ya cómo se va acercando la cofradía de la Virgen de las Angustias. Este año la gran novedad de la cofradía del Cristo del Perdón y de la Buena Muerte es precisamente la renovación que se está experimentando ya dentro de lo que es la Junta Directiva. Porque este año se está llevando a cabo y realmente estamos muy contentos en este sentido. Y tenéis una gran presidenta. Una gran presidenta, una joven de 23, 24 años, Regina Candela García, hija del que fuera presidente también de la cofradía, Jesús García Gil, que toma el relevo del anterior presidente, José Antonio Sánchez, quien estuvo en el cargo 12 años. Y realmente tiene muy buenos proyectos, entre ellos crear una jornada de convivencia, con las imágenes de Juan García Talens, iguales que las del Cristo del Perdón. Una se venera en la Basílica de Santa María de Elche, la otra en Nuestra Señora de Gracia, y otra imagen hay en la Unión, en el Murcia y la Presidencia. No lo hemos comentado, pero realmente el Cristo del Perdón y la Buena Muerte es una cofradía que se implica en muchos proyectos, como el de Manos Unidas, que cada año participa en su cena benéfica. Y es una cofradía que ha tenido siempre muy dentro el sentido federativo. Formamos parte de una federación de cofradías y en ese sentido trabajamos siempre al lado de la federación. Y el año que viene tenemos el privilegio de iluminar, de encender la cruz de la cuaresma. Y ya se anunció en la comida de agarraos, a mí me gusta llamar agarraos. Aquí son agarraos. Aquí son agarraos. Y se anunció la persona que va a encender esa cruz, y no va a ser ninguno de los presidentes, sino precisamente el que fuera presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, que fue el que impulsó, el que dio ánimos a todo el grupo de amigos para crear la cofradía, que no es otro que Antonio Borro el Marco. Ese encendido de la cruz realmente es el primer pistoletazo de nuestra Semana Santa y es un momento muy bonito también. Sí, pues se espera con mucha ilusión en la cofradía precisamente. Que además hubo unanimidad en la elección de la persona, que además no se lo esperaba. Cuando se le propuso a don Antonio no se lo esperaba y lo aceptó enseguida. Es un momento que cada vez se vive más en Crevillente. Sí, además la plaza de la Iglesia Vieja se llena. Termina lo que es la imposición de la ceniza en las parroquias y la gente van, acuden a la plaza Iglesia Vieja acompañando a la banda de clarines y tambores de la Federación que abre el cortejo. Y allí se procede con esa reflexión de la cofradía y del párroco y conciliario de la Federación, el párroco de Belén y conciliario de la Federación. De la Crevillente que está ofreciendo en directo la procesión del santo entierro por gentileza de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Crevillente. Y vemos a la Presidenta Regina García Candela y al párroco y conciliario de la Santísima Trinidad en donde se venera la imagen, Carmelo Ramón Rívez. Uno siente un poco de envidia de ver a mis compañeros ahí. Y todos los que participamos en un proyecto común. Y vemos también a Alberto, que su nombre es, lleva más de 60 años en la Regina Pazis, que es también una de las imágenes que procesionamos. ¡Gracias! 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 Ya estamos viendo el estandarte de la Virgen de las Angustias. La cofradía de las Angustias, que también tiene una nutrición, tiene doble presencia. Por una parte, los fieles con velas y después también la presencia de la mujer crevillentina. Que tengo entendido que nació en principio por un grupo de mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!